¡Suscríbete al canal! Y bueno, los que cobran por quincena o los que cobran por semana, entonces pues día importante para muchos, para los asalariados que le llaman. Y bueno, pues ojalá y les rinda, y les rinda bien su gasto. Sea usted bienvenido a Crisol de San Felipe, Faro Político, comentarios de análisis, comentario editorial. Bueno, el día de ayer, en el podcast de ayer comentábamos acerca de una riña bastante fuerte que se dio en una fiesta, para festejar el Día del Padre, algo así, a los empleados de limpia. Bueno, checamos el asunto y estuvo pues bastante fuerte el asunto, estuvo, pues ya es un acto de pandillerismo, que pues poco visto en San Felipe, y que desgraciadamente la policía municipal no estuvo a la altura de las circunstancias. En ese sentido, permítame leer esto que traigo aquí, un empleado de obras públicas del departamento de limpia, Gerardo Quintero Ceja, le fracturaron la quijada, la mandíbula, y se encuentra hospitalizado en Mexicali. También Juan Salcedo Quintero, otro empleado de ahí del departamento de obras públicas, le reventaron la oreja y bueno, le tuvieron que poner o hacer una sotura de varias puntadas, y se encuentra también en Mexicali hospitalizado. Y una persona, Rafael, del cual no pudimos obtener el nombre, porque era un invitado ahí al convivio, fue atropellado por un vehículo de motor, le lastimaron las piernas, y al parecer él se regresó, se dio de alta, de alta voluntaria, del hospital donde se encontraba, y se regresó a San Felipe, porque pues no quería estar allá. Bueno, ese es el dato que se está dando, lo obtuvimos ya de manera oficial, y bueno, en ese sentido, fíjese usted que es muy lamentable que esto haya ocurrido, que se esté dando, porque ya las cosas están pasando ya a un segundo nivel, y esto se debe a una deficiencia de la policía preventiva, porque realmente es una corporación que no funciona, que no está funcionando como debe de ser, y los delitos que se cometen van en aumento, van creciendo, y obviamente esto, pues, este, nos está afectando como comunidad, y vamos como los cangrejos, vamos para atrás. Entonces, esta ya es una situación que se sale de control, y pareciera que no tiene mucha importancia aquello que había ofrecido, pues, en voz del síndico, el gobierno, pero en voz del síndico municipal, que es, este, como usted sabe, el ingeniero Alfredo Ascolani Cuevas, quien es, este, de aquí del puerto, y bueno, pues, ha trabajado en la Ciudad de Mexicali y en otras partes, y bueno, este, tiene una relación directa aquí con el puerto, y es persona conocida. Bueno, el asunto es que él dijo que el delegado y el comandante, fueran quien fueran las personas, ahorita en este momento, pues, sabemos que Roberto Oledón, delegado, y Edgar Dueñas, el comandante o el responsable de la Policía Primitiva Municipal, dijeron que iban a trabajar de la mano, que iban a estar en total coordinación, y que el comandante, así lo dijo en aquella ocasión, seguramente usted lo recuerda, se le iba a cuadrar al delegado. Independientemente de nuestras querencias, nuestros afantes, predilecciones, o lo que sea, es lógico y normal, es lógico y normal que el comandante esté sujeto al delegado municipal, no en lo operativo, porque bueno, este, ya les, o tal vez usted ya lo sabe, esta historia, allá en las épocas de Jaime Díaz, un delegado en el Valle de Mexicali, en un poblado, ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, lo importante aquí es lo que pasó, fue y le veró a una persona que era su compadre, y esa persona en estado de ebriedad había atropellado, y este, y se murió la, una niña, que había atropellado manejando vehículos de motor en estado de ebriedad, entonces fue y lo sacó, y dijo que el día siguiente iba a presentar a su compadre ante el Ministerio Público, y bueno, pues al verse ya fuera de la cárcel, en su domicilio, pues el compadre se fue, y el que fue a parar a la cárcel, pues fue el delegado, y hasta el comandante de policía, y bueno, se hizo un gran escándalo. Desde aquella ocasión se determinó que los delegados no tuvieran ninguna injerencia, y que no le hicieran caso absolutamente nada, fue muy radical la medida, la medida fue muy radical en aquel entonces, pensando que de esa manera era acotar totalmente la injerencia que pudiera tener un delegado con la policía municipal, en virtud de eso que sucedió en aquellos años. Y de por alguna razón esta situación se ha venido repitiendo hasta la administración pasada, pues esa era la instrucción. Para decirlo coloquialmente, no lo peles o no le hagas caso al comandante, dile sí, 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 y tú ni lo tomes en cuenta, era la instrucción que tenían los responsables de la policía en aquellos ayeres, en virtud de aquella experiencia. Bueno, pues la medida sin duda es muy radical, y entonces pues ahí sería cuestión nada más de que se clarificara perfectamente cuál es la función del delegado, cuál es la función del comandante. Y entonces en este sentido, esta distancia tan grande que tenemos entre Mexicali y San Felipe, pues se da obviamente estas situaciones que a la distancia, a la lejanía, ¿no? Yo escuché alguna expresión, no me gusta mucho, pero de alguna manera dibuja, ilustra lo que trato de comunicarle a usted, que los chismes de San Felipe cruzando los soldados se pierden. Le digo, la expresión no me gusta mucho, pero ilustra, y es cierto, pasando los soldados, la problemática de San Felipe desaparece, se diluye. No hay esa conciencia plena de lo que estamos viviendo aquí en el puerto. Los delegados, y hablo de todos, cuando menos los que la experiencia que yo he tenido ya viviendo aquí, desde Raimundo Jiménez León, o un poquito antes, me parece, o a los primeros días que entró de delegado Raimundo Jiménez León, yo llegué aquí a este bello puerto, y este, no, a los finales del profesor Olvera, la última parte, el último trecho. Bueno, esto nada más para, para, este, darle a entender a usted la experiencia que yo he tenido con los delegados, ya viviendo en San Felipe de forma permanente, y bueno, pues es de que los delegados y la carabina de Ambrosio, bueno, se parece un poquito a lo que comentamos ayer, pues es lo mismo, ¿no? Y no se trata de eso por, de que sea la persona o que estén mal o que sean malos, cualquiera de ellos. No se trata de eso, simple y sencillamente que no estamos en el afán, no estamos en la preocupación del gobernante. Y en este caso, del presidente municipal y el mismo síndico que a pesar de que es de aquí, que tiene una relación directa, que conoce a mucha persona, que pudiera obtener información de primera mano, pues allá ha perdido en aquel mundo que pues ha de ser difícil y que le ha de atender toda su, su, este, su atención y los problemones que han de tener en virtud de que es una población grande o es una ciudad ya grande, este, Mexicali. Y bueno, pues más el valle, más esto, más el otro, ¿no? Y bueno, pues en razón de que somos el punto más distante de las 14 delegaciones, somos el punto más distante, que estamos más lejos de, de Mexicali, bueno, pues tal vez por eso, por eso sea la causa. No la justifico, pero trato de entenderla. Pero mire, el asunto aquí es de que el problema es que se está dando, es de que se está retardando lo de la municipalización. Inicio con este asunto en donde ya, este, un asunto, una borrachera, se convierte en pleito y el pleito se convierte en delito y no es bien atendido por la policía municipal. No es bien atendido por alguna razón, circunstancia, que habría que revisarla, habría que checarla, pero este es un ejemplo de lo que sucede. Incluso, mire, déjenme le comento, en tratándose de empleados municipales, bueno, el delegado, el subdelegado Juan Cortés, en fin, intervinieron, trataron de hablar con los mandos, no les hicieron caso. Así de sencillo, no los agarramos, no los agarramos. Hay quien dicen que sí y lo soltaron por algún motivo, hay otros dicen que no, en fin, eso tendrá que investigarlo la autoridad. Pero es ahí donde, donde se dice, ya hay voces, que primero tiene que, este, tener su desarrollo económico San Felipe antes de dar el paso a la municipalización, pues entonces nunca, o cuando menos no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Y a lo mejor ni nuestros nietos, este, porque al paso que van las cosas, pues es muy lento, muy lento como se está haciendo. Entonces, este, pues, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Este, pues la pregunta que está sin responder. Y bueno, pues yo alguna vez, alguna persona, un teólogo que conoce las cuestiones de Dios, le escuché decir, la respuesta es muy sencilla, la gallina. Ah, ¿por qué lo afirma así con esa contundenza? Pues muy sencillo, porque Dios no hace huevos, hace gallinas, y el medio de reproducción, pues es el huevo, entonces, ¿qué fue primero? La gallina, desde esa óptica. Y bueno, pues aquí pareciera ser que, que, que es lo mismo, aquí, pues ser municipio, y ya después encontrar ese desarrollo, porque mire, eso de que hay que verlo con cuidado, porque sería un perjuicio, y es una tesis que maneja el diputado de Lito Pete, y bueno, es válida la preocupación, y la entendemos, pero, vamos a decir que sea ello cierto, pero en el Inter, en el Inter, estamos muy lejos de allá, y, y de allá Mexicali, y no, y no, 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 no nos atiende, no, no, no encontramos esa, este, esa, esa, esa atención, como se le da a cualquier lugar más cercano allá, al Centro Cívico, ahí donde está el Parácio Municipal, entonces, este, o, o nos ayudan a municipalizarnos, o que haya verdadera voluntad política, para que el delegado municipal, el que esté, no, no estoy diciendo que ahorita Roberto, el que esté, sea un verdadero representante del presidente municipal, tenga esa, 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 esa calidad, esa calidad, este, ante, ante los funcionarios, porque mire, este, tiene usted, por ejemplo, recaudación de rentas, no pela al delegado, porque su jefe directo, inmediato, es un señor o señora, que está allá en Mexicali, tiene usted a Catastro, lo mismo, tiene usted a Control Urbano, lo mismo, tiene usted al registro civil, lo mismo, pudiéramos decir, que el delegado, tiene su injerencia directa, en obras públicas, y medio acotado, porque también hay un director en Mexicali, de obras públicas, y, y párenle de contar, entonces, prácticamente, los delegados, son, títeres, monigotes, que están ahí, porque así lo indica un organigrama, pero no tienen ni el apoyo, ni los recursos, ni nada, y falta ver, qué piensa, qué opina el director de área, la misma dirección de seguridad pública, la misma policía, no apelan al delegado, y esto no es porque sea deficiente, Roberto Lledón, que ahorita está, en la posición, sino porque es una instrucción, porque se dan grillas, se dan una serie de problemas, entonces, yo quiero ver, que le digan que no, a algo al presidente municipal, pues claro que no lo hacen, pero entonces, en dónde está, esa voluntad política, para que la representatividad política, que debería tener un delegado, verdaderamente sea manifiesta, y sea una realidad, en las 14 delegaciones, y mientras ello no ocurra, bueno, pues los deseos de independizarse, van a seguir y seguir, aunque se nos diga, que probablemente sea, no sea una solución, pero cuando menos, aquí tendríamos, a tiro de piedra, al responsable, del gobierno municipal, porque discúlpeme, los delegados, no sirven, y no sirven, no por falla de ellos, o porque sean personas deficientes, o no cumplan con su trabajo, simple y sencillamente, porque dependen, de la voluntad, de muchos otros, que están allá lejos, a la distancia, y acuérdese usted, que la distancia, es como morirse, un poco, le agradezco muchísimo, el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós, de la distancia, Gracias por ver el video